En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades policiales, un sujeto de 33 años recibió un impacto con arma de fuego en un sector de la capital del Cesar. El lesionado, quien manifestó llamarse Eder José Fue Mayor Palencia, fue ingresado a la sala de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López con un disparo en la región inguinal izquierda, herida que presenta orificio de salida. Según manifestó ante los galenos que lo atendieron y a los agentes de policías que acudieron al citado centro asistencial, el hecho ocurrió en medio de una riña. No recuerdo el sitio donde me balearon porque no conozco la ciudad, ya que hace varios días llegué a Valledupar, procedente de Barranquilla, de donde soy oriundo, precisó el afectado. A las siguientes horas fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es estable, así lo indicó el parte médico. Miembros de la Fuerza Pública realizan la respectiva indagación de lo ocurrido debido a que este individuo no tenía ninguna clase de documentación cuando ingresó al Hospital Rosario Pumarejo de López. Música 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 Música